¡Muy buenas begueras! Yo soy Oka. Yo Perdí. Yo Pinguino. Yo Pipe. Y yo Zenish. Y esto es Territorio Oka. Pues hemos jugado ahora sí lo que sí, el Mortal, un juego de Víctor Hernández que lo he editado Atomogame. Y es un juego de 2 a 6 jugadores de 10 años en adelante y partida de 20 minutos. Yo no sé, la verdad no he mirado cuántos botones. Pero no, de 20, ¿no? Pero no, de 20, pero nosotros que... Hemos agotado las opciones. Hemos agotado el brazo. ¿Y por qué...? Porque había que leer las cartas. En cuanto ya te las ha dado un poquillo ya va mucho más rápido. Sí. Y el Pokémon de buena gente también. Y el Pokémon de Morty, por eso me ha acabado antes. También es verdad. Pero al final no muerto primero. ¿No? No, no, no. ¿Qué más de 0 muertes a 3 muertes? Más rápido de mí. Más rápido de mí. Más rápido de mí. Más rápido de mí. Es el que ha dado el más rápido del mundo. Tiene la muerte y de repente tira 2. ¿Cómo? Si estos nudos han llegado a muerte a alguien. A pesar de que con 4. Muertes, pero la paga. Eso es lo bueno que tiene el juego. Bueno, pues es complejidad. ¿Os va a parecer un juego muy complejo? Bueno, abajado. Un texto puede dar confusión, pero... Pero en general es sencillo, ¿no? En principio es leer lo que hacen las cartas y la dinámica del juego una, otra opcional y... Tampoco tiene... Cambiar. Hombre, quizás para un niño de 10 años, como me pone ahí, pues a lo mejor le cuesta más trabajo no ligarse con tanta carta y tanta opción. Pero vamos en general. Yo no lo veo tampoco. No, yo no lo veo. Yo tampoco ya. No es un euro duro. Eso es. Es leer lo que habéis dicho. Leer las cartas y aplicar el efecto y ya está. La cosa es que hay un juego que... Perdón. No, no. Lo que lo veo bien. Le tiene un poco traíco, no me parece a mí. Que se explica en un segundo y ya está. Tiene mayor complejidad. La cosa es ya leer eso. Leer las cartas. Correcto. Lo importante es si importa el número de jugadores. ¿Cómo que importa? Un jugador es más divertido. Estala bien. Bueno, eso lo pagaremos ahora en otro punto. Yo creo que el 5 está bien. El número de jugadores. El 5 está bien. Luego lo pagaremos en el punto del número de jugadores. Ahora, ¿estrategia? ¿Tiene juego estrategia? Hombre, algo tiene. Tienes que ver cómo juegas tus cartas y... La estrategia, a ver cómo haces tú tus combinaciones. Yo a lo mejor, al final, no robo yo tanto de primera para que... Y eso uno se gana yo, voy a ser perdido eso. Claro, hay veces que tú dices, vaya mano que he hecho, que resulta que si esta jugada me la hubiera hecho de otra manera, en vez de ir a una muerte a mí o a ti, hubiera ido a él. Y entonces me viene mejor... Ya sabes. Claro, que una cosa es la estrategia que tú montes y otra cosa es que resulte... Claro, que también depende de los demás. Claro, que hay suficientes variedades de cartas, que es algo que me ha gustado, como para que no te puedas fiar nunca de... De que la estrategia funcione. Eso es. Yo no le veo estrategia. A ver... Puede ser perdido, puede ser perdido. Vamos a ver, es que nuestra estrategia era ida por ti. Eso se ha visto en la partida. O sea que... Pero yo no le veo una estrategia. Si contraes cartas a la mano, las posibilidades de estrategia se reducen muchísimo. Hombre, evidentemente no tiene un universo expandido. Claro, pero... Tienes que guardar estas cartas buenas para el final. Claro. No puedes. Con la interacción que hay entre el gobernador no puede. Es que tampoco guardaste una carta final, pues te la pueden quitar en cualquier momento. Claro. Es verdad. O que la roban, o te la obligan a pasársela a otro jugador, o que la dejaste... No estás segura de que salga hasta el final. O te juego de la entrada. No. Claro. Pero los no siempre triunfaré. Yo no... Pero el día dice que tiene estrategia, pues... Es la interacción entre jugadores. Sí. Sí. Todo interacción. Eso estamos todos de acuerdo. No hay nada tan importante. Es importante que haya interacción entre jugadores pacíficos. Porque hay gente que se puede tomar mal. Nada de navajas, nada de armas de fuego... No, no, no. De hecho, dicen las instrucciones que si en algún momento alguien va a matar a otra persona, porque no están discutiendo con una regla, que le manden un e-mail al autor que el autor sí te tira el azul. Ante una duda, el autor tira el azul. Bien. Pero para entonces... No, pero bueno... Para entonces... muertos ya habíos. Bueno, pero... Oye, que... Está exaustido. Vale, vale. En el otro juego dice que en caso de dudas, el dueño del juego es el que manda. También. En mi casa juegan así. Eso lo han hecho de toda la vida. Bueno, suerte. ¿Un juego de suerte? Sí. Sí. Siendo cartas siempre diría algo de suerte. Es suerte, completamente. Si te toca, como me ha tocado a mí, una mano con dos esnoes y un rebota, pues evidentemente era como, es que me puedes tirar lo que quieras que tengo para pararlo. Pero claro. Pero que no te ha servido. En ese momento específico luego no te ha servido de nada. Claro, no, no. Luego al final... Eso, porque es una estrategia que no era con esas cartas. Bueno, pues ya está. Bueno, luego una carta muy buena también es la de no robar. No, pero... Claro. Es como, no, no, que robe. Pero que no tiene muerte. No, pero que no tiene... Un juego tiene suerte que es... Como he dicho, un juego tiene suerte. Sí, sí. Tiene un componente de suerte que te toques en un juego que no estamos todos los juegos de cartas. Claro. Un mínimo tiene que tenerlo. No, pero está dismontado dentro de cada vez. Eso de tres muertes y llegadas. Siempre son tres muertes, ¿no? Para el juego de la verdad. Sí. Luego, jugabilidad. Es un juego que se puede jugar más de una vez. Son muchas cartas. Tienen una barbaridad de cartas distintas. Yo creo que es muy difícil de tocar las cartas... Yo me siento muy ligerito como para que lo puedas sacar... Como se explica también en cinco minutos. Sí, sí, sí. Se va a ver en cinco minutos. Eso es. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estas cosas son muy fáciles de reseñar. Luego empiezo yo, porque siempre empiezo y termino yo. Voy a empezar yo esta vez. Para decir lo mejor y lo peor que me parece el juego. Vamos en esa dirección, ¿no? Ok, ok. Y dejamos a gente que te habla, ¿eh? Que le gusta hablar mucho. Que hable, que hable. Bueno, lo mejor del juego. A mí lo que me ha gustado mucho son las ilustraciones. Que el juego es muy sencillito y que lo puedo hacer con otro tipo de público. Eso es lo que más me ha gustado del juego. Luego, lo peor que le voy al juego. A mí este tipo de juegos no me llenan. No me gusta este tipo de juegos. Es demasiado filler a lo mejor. No, no. A mí los filler sí me gustan y me divierten mucho. Pero este tipo de juegos no es... No me gusta. Pues es un títate ya. No, no. Es un juego. Es un juego. Es un juego. Es un juego. Es un juego de azar. Es un juego de azar. Es lo que es tan simple. Pero el looks que no me ha... No me gusta. No tiene nada. Pero no lo que me ha gustado. ¿Por qué le voy a jugar con malo? Si no, pero que es que es valio que yo en otra recena te he dicho yo también. Mira, el juego está muy bien. A mí, perdonadmente. No me gusta. Que es fácil. El alegato que no tiene nada en contra del juego. bien, no está mal ¿Y tú? ¿Lo mejor y lo peor? Pues a mí me gusta que haya sido suficientemente sencillo y ligero para poder jugarlo en un momento ¿Cuánto hemos tardado en explicarlo? Nada Bueno, estos son 3 muertes y todo bien escrito en las cartas Ah, vale, ya está Y además se entiende bien casi todas las cartas están bien explicadas, lo cual ya es mucho sobre todo si juegas con niños y entonces yo creo que es un win ¿Qué sería lo peor? Pues posiblemente pues no sé, te sabría decir Lo mismo que es demasiado ligero y que se puede quemar rápido si lo juegas mucho Puede ser, no sé, en una partida no le he visto yo alguna pega de estas mortal que diga ¡Oh! ¡Qué habilidoso, eh! No sé, no le veo una pega que diga ¡Oh! Esto no sé, me parece suficientemente ligero como para disfrutarlo sin demasiado problema Vale, a ver ¿Quiro? A mí, pues por ejemplo que veo que hay bastante variedad de cartas y de cosas que te pueden hacer o que tú puedes hacer y como que te da muchas opciones de jugar entonces cuando tú estás jugando pues tú te desmontas tu película y a lo mejor pues te la desmontan en un momento como a él que en menos de un turno se ha muerto Así que pues eso la variedad de posibles opciones que tiene ¿Eso es lo peor o lo peor? Eso es lo peor Vale, a ver pues a lo mejor te puede llevar un momento que está más repetitivo por decir algo esperamos Y que a lo mejor como una táctica de si hace esta combinación de tres cartas sabe que tiene media partida hecha a lo mejor si puede Sí, eso es de esa que a lo mejor cuando ya lleve pero claro, si hagan muchas partidas pero si tiene poquitas pues nada Vale Vale, a mí también de entre lo mejor igual que a pingüino que hay suficiente variedad de cartas como para que cada juego sea distinto porque hay muchos juegos de este género que pecan en que tienen poca variedad de efectos distintos Sí, que son cuatro efectos y ya está Eso es lo que tiene O sea, tiene la misma cantidad de cartas Sí, tiene la misma cantidad de cartas pero la variedad entre ellas es muy limitada Entonces este no peca de ello y me parece muy bien Otra cosa es que lo suficientemente rápido como para echar más de una partida así si te parece que tampoco aunque mira que yo he perdido relativamente y podéis y habéis seguido jugando tampoco me he tenido que tirar yo media hora esperando que terminara o sea que es suficiente Lo normal es que lo pasas a lo normal Y nosotros hemos tardado más de 20 minutos de los que ponen el juego Y de hecho es que íbamos todos tan igualados que en cuanto ha muerto uno es que vamos a empate todo el resto Así que muy bien Lo único malo que se me ocurre porque tampoco le veo muchas pegas y que no ha ocurrido durante el juego no sé si hay alguna combinación de cartas que puedan entrar en conflicto entre sí o alguna jugada que no quede muy clara por cómo están reactadas No ha sido el caso porque no han salido a colación en esta partida pero bueno, es la única peca que le... que es potencial así que no lo hemos visto porque es lo único que le veo y ya está Vale Es un juego que está bastante bien a 10 años va bastante bien y yo empiezo que para mí no puede... no hay muchos textos que leer como solo tienen tres cartas en la mano tampoco tiene un juego que tiene muchos retardos porque leer las tres cartas Sí, y el entreturno es rápido relativamente o sea, no es un cuarto de hora hasta que me vuelva a tocar Tiene también su competición entre las dos que va a ser primero ha sido una partida larga pero por el sentido de que cuando ha muerto uno normalmente siempre hay alguien que va ganando pero es un sentido de que ha muerto un empate no sé que estaba con malas cosas pero porque... yo veo... a Bartó también bastante tiene su estrategia dentro de cada vez porque sabes que cada seis cartas te vas en contra entonces, por lo menos te vas a tener que jugar tus cartas para intentar que... Tienes que llevar casi la cuenta relativamente Entre comillas porque muchas veces el que lleva la cuenta lo más jugador es que lleva la cuenta Es un más coñazo incluso para... al prepararla que tienes que poner las muertes una detrás de otra Sí por decirlo 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 si no te tocas cartas es imposible te puedas defender o hacer algo además es como estar a pecho abierto y si... lo peor también puedo ver que si alguien va contra alguien es que... es difícil porque... defenderse contra todos es complicado sí o sea... puede ser que en algún momento alguien se sienta atacado y viene la motivación por jugar entonces lo veo normal pero... dentro del KB tiene su estrategia un poquito tiene su 6 cartas como hemos dicho tiene su... rejualidad yo lo veo bastante bien asequible y un filler dentro del KB que dentro de las filas tiene su cosilla ¿y lo peor? yo no lo veo... lo que recuerdo es muy bonito es que no lo han hecho todo lo bonito no lo he visto nada peor bueno pues... a ver que os parece la calidad del material como para dar el premio de Eucaridad que siempre se lo damos a los juegos que tienen una calidad extraordinaria a nivel de producción de nivel de producción no a nivel de juego pero eso se ve bien claro... yo creo que el material es bueno eh... y las ilustraciones son fantásticas o sea me parece que a nivel gráfico han trabajado mucho en eso y han cuidado bastante lo que... todos los apartados de hecho hay una... un montón de cartas distintas y... y todas las ilustraciones tienen su encanto o sea que... me parece que está muy bien ¿tú votas por el premio de Eucaridad? yo creo que este juego se merece un... un sello de Eucaridad en el territorio de Eucaridad el grueso de la capta también se ve bastante bien si... 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 lo que hablo muy... cuando las barrajes mucho a lo mejor que se te puedan... ¿Despintar? no... ¿Despintar no? los bordes... si... 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 suceso bueno, pues aportamos a ver qué nos parecen venga iran y tres Và un tag por el premio de Eucaridad Eucaridad Pues felicidades a... y a Jonathan Cañamero que han sido los ilustrador mejor dicho Y el autor era? Y el autor... Víctor Hernández. Muy bien, pues seguimos con dos puntos más como el público objetivo que habéis dado pinceladas antes, yo creo que el público objetivo es un público no jugón, creo yo, un público ocasional. Sí, pero me parece un buen juego para introducirse a este tipo de juegos de cata. No jugó entre cada vez, pero a lo mejor tu madre no quiere jugar, no sé, depende si sea para mí. A lo mejor es familiar, pero también depende de la edad también. Hombre, yo no me dedicaré a echarle a muerte a mi madre, tú entiendes. Pues sin el resultado. Toma, para el resultado. Que bueno, que tanto eso no lo veis para... Yo no quiero decir que no sea para un público no jugón, sino que termina un público familiar no jugón. Pero a una edad concreta, por ejemplo, yo lo veo que es un estilo de juego para la gente que le gusta gustearse un poquito. Sí, bueno, el tipo del público es... Pero vamos, yo me refiero a otra cosa a la contar. Yo creo que aunque los niños no pueden jugar, pero a partir de 15 añitos que están más desarrollados a nivel estrategia y tal, puede estar mejor. Claro. A eso me refería yo a ti también, cuando le he dicho lo de los 10 años, que a lo mejor 10 años lo veo más justille para el niño. O sea, no por dificultad, sino por saber jugar bien las cartas. Sí, que mientras 10 años puede ser más un virus o algo, que es mucho más de A, B, C, esto es que tiene mucho más componente correcto. Correcto. Es rápido, pero... Es que hay que ver... Es que hay que ver... No sé, pero tampoco es... Es familiar, pero también ha dedicado para mí a unos chiquillas. Correcto. Vale, vale. Pues ya está. Para un público de 14, 15 años y... Yo creo que... Es que es lo óptimo. O sea, que sí, que a partir de 10 años, como dice la caja, se puede sin ningún problema. Por lo menos para irlos introduciendo, que ya que... Para que jueguen bien, ya que tengan un par más de años, pero que está bien. Vale. Eso es. Bueno, y el número de jugadores habéis jugado solamente a 5. El juego va de 2 a 6. ¿Cómo...? Yo creo que el mínimo debería ser 4. Correcto. Menos de 4... Yo debería demasiado... No, hemos estado los dos jugando, los tres últimos casi jugando, más o menos, claro. Sí, claro. Y de hecho, en la última ronda ha sido... ha perdido mucho. O sea, toda la gracia de... Ahora para ti, ahora para ti, ahora para cuál. Yo creo que ha sido más gracioso mientras estábamos todos, que en la ronda final que no hemos quedado lo justo. Sí, además en estos juegos, mientras más personas suelen ganar. Exacto. Este juego para 2, no lo jugaría yo. Pues lo ideal... Ni para 3. O 6, posiblemente. O 6, posiblemente. Mínimo, mínimo 4. De ahí para arriba. De 4 a 6, yo lo de 6, otro más no hubiese tampoco tardado mucho la ronda ni nada. Y estaría bien también, yo creo que sí. De hecho, con uno más te puedes morir más rápido, así que te llegue el turno. Sí, sí. Puede ser que mejor para 6, como hemos visto que para 5 ha costado, para 6. Puede ser que se acaba la partida más... No, se acaba la partida antes, como dice él. Mientras más jugadores, más difícil que hay un empate como hemos tenido nosotros. Solo lo que hemos hecho pura. También porque las interacciones hacen mucho más descontrolado de todo el juego. Y si hay más personas, pues es más fácil que tú te quedes sin cartas y que te tiren una y te coman la muerte, no sé qué. Porque si no tienes cartas, ya saben que no tienes ni no, ni rebote, ni nada. Pero también si hubiese sido incesos, dejábamos a dos todos muertos. Claro, efectivamente. Y después hemos ido calmando poco a poco. Y ya está. Ya hemos dicho lo que pensamos del juego. ¿Querían vivir algo más o cortamos? Ya está todo dicho. Lo hemos dicho de todo. Felicidades nuevamente a Atomos y a Jonathan por la instrucción y por la calidad de los componentes. Y a Vistos por el juego. Muy bien. Que lo ha pasado regular con el tema del juego. Y mira, pues me alegro un montón que lo haya sacado Atomos y que lo haya sacado de estas calidades. Pues nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.